Hola, hoy les voy a hablar sobre una aplicación llamada Zender Bueno, la buscan en Google Play Store y la instalan Bueno, esta aplicación trata sobre que puedas compartir o transferir tus archivos a una computadora, a Mac o a otro dispositivo del mismo Android Bueno, voy a abrir un grupo y un amigo mío se va a abrir el grupo para que vean cómo funciona Bueno, aquí les dejo el resto del video, bye bye ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!